Hola a todos, en este video vamos a ver cómo corregir este problema en Adobe Premiere Pro CC 2017 que son unas pantallas rojas que se generan mientras estamos viendo y editando, a veces en el video exportado también pueden quedar unos flashes rojos lo solucionamos yendo a Preferencias, Medios y aquí aquí nos encontramos con la opción que dice Habilitar la decodificación acelerada H.264 requiere reinicio y es lo que vamos a necesitar hacer, así que cerramos reiniciamos nuestro Premiere Pro y ahora, cuando volvemos a abrir nuestro proyecto ya está corregido el problema de las pantallas rojas y podemos ver nuestro video normalmente espero que les haya servido, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta o comentar y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!